Mi nombre es Jessica Jaramillo y soy asesora empresarial en la Fundación Agrícola Himalaya. Considero que Bitaco es una joya ambiental por lo diverso que es. Somos afortunados porque tenemos un clima, unos paisajes, tenemos una montaña, el río. O sea, todo lo que tenemos es una joya para nosotros y nos hombres y un lugar para vivir hermoso. Lo que podemos hacer para conservar nuestra joya ambiental de Bitaco, yo creo que va desde las casas, desde cada uno, de la enseñanza, desde lo más pequeño, cuidando el planeta, los ríos, los animales, notalando, clasificando las basuras, reciclando, reutilizando. Todas esas son actividades que desde casa hacen un gran cambio.